Buenos días mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Pues amigos, para el video de hoy vamos a estar realizando una fumigación. Miren, ya que el día se presta para eso, vean qué bonito está el cielo blanco, blanco como la nieve. Hoy amaneció nublado, tenemos una temperatura entre los 52 grados Fahrenheit. Entonces vamos a estar trabajando en las coronas de Cristo. Pero antes que nada, también les quiero hacer la cordial invitación. Si no se han suscrito al canal, se suscriban, compartan los videos amigos para que esta familia siga creciendo y pues podamos llegar a más lugares. Entonces amigos, sin más que decir, comencemos con el video. Y pues vean amigos, este es el producto con el que vamos a estar trabajando. Miren, este es para controlar enfermedades, insectos y ácaros. Y por aquí miren, dice, mata pulgones, ácaros, escarabajos y otras plagas. Al igual que cura y previene las manchas negras, el medio, polvoriento. Todas esas enfermedades amigos, pues nos ayuda este producto. Y pues amigos, este producto lo pueden encontrar en Jondipo. Ahí es donde yo lo compré. Y como les digo, ya viene listo para utilizarse. Dice que lo puedes usar para árboles, arbustos, rosas y flores. Y en la parte de atrás, pues trae todas las instrucciones por si eres alérgico a algo. Pues aquí te dice que lo que te puede perjudicar. Es muy importante que lean siempre las instrucciones de todo producto. Vean amigos, así es como se coloca la manguera. Miren, acá en la parte de atrás. Y ya nada más le vas a estar quitando el seguro que trae de este lado. Miren, este seguro se lo vamos a estar quitando para que pueda trabajar. Entonces, así es como lo vamos a estar utilizando. Es un producto que viene tres en uno. Y pues se lo puedes estar poniendo una vez al mes. Eso te va a ayudar pues a estar controlando los insectos, verdad. Todas las plagas que no queremos en nuestras plantas. Mis amigos, aquí les voy a estar compartiendo. Miren, antes de fumigarlas, aquí como están en estos momentos. Aquí tenemos pues al nuevo rey que todavía tiene muchas flores. Incluso lleva bastantes botones. Pero ya aquí nos está indicando que sus nuevas hojas pues ya las está dando todas deformes. Miren, vean todas engarruñadas. Esto quiere decir pues que la planta ya no está bien, que ya está enferma. Miren. Y pues así están varias de ellas. También acá tenemos la bendición de un ángel. Miren. También que tiene bastantes flores, como les digo. Pero esta está bien. Lo único que tiene pues que ya el frío le está dañando sus hojas. Miren, ya se le están empezando a quemar por el frío. Pero eso es normal. Miren. Vean cómo está dando sus nuevas flores. Ahí se las voy a acercar. Miren. Unos colores bien bonitos. Vean esta otra de acá de la parte de abajo. Es muy bonita esta corona de Cristo. La bendición de un ángel. Aunque ella es una planta pues que ya tiene mucho tiempo que está en el mercado. Miren esta otra, vean cómo tiene las hojas. Miren. Aquí todas deformes. Enroscadas. Pues esto nos indica que ya está siendo atacada por algún insecto. Miren. Acá tenemos la que es roja también. Esta tenía sus flores bien bonitas, bien abiertas. Pero ahora que llovió, miren. Se las dañó en la lluvia. No duran mucho cuando llega la lluvia. Se dañan. Pero después se ponen más bonitas. Lo único que noto es que cuando llueve, pues luego las plantas se empiezan a enfermar. Miren. Aquí tengo esta otra que también tiene unas flores bien bonitas. Vean. Esta viene siendo la orange zebra. Miren. Y ahorita está en un color rosita muy bonito. Pero las flores otras bien grandotas. Esta de aquí viene siendo la nueva reina. Pero ella casi no tiene flores. Acá tenemos la golden stay, miren. Esta todavía tiene las flores pues bien, miren. Vean las flores otras que tiene. Y acá tenemos la que es rosita claro, miren. Que también tiene todavía muchas flores. Y acá tenemos esta otra que es, ah, no me olvides, miren. También que tiene bastantes flores. Esta da sus colores muy bonitos. Vean. Voy a acercar la flor. Qué bonita es. Miren el tono de color que tiene esta planta en estos momentos. Y acá tenemos a la Cristina, miren. Cristina, que también pues tiene sus flores. Algunas semillas. Miren. Las he andado también limpiando. Miren, porque ya tiene algunas que se les están secando, terminando con la floración. Y es muy importante hacerles la limpieza también. Vean, también aquí tenemos pues la amarilla canario, miren. Que esta sí está más dañada del frío. Miren cómo tienen las hojas. Miren. Esto es lo que pasa, amigos, cuando las plantas se quedan afuera, la intemperie. Que de todas maneras, pues el frío sí las daña, miren. Vean esta otra. También con sus semillas. Miren. Y acá tenemos la nueva Angeli de California, miren. También tiene unas flores bien bonitas. Y pues también los insectos la alcanzaron a polinizar. Miren, este ramo tiene muchas semillas. Y acá tenemos la otra compañera de la rosita, miren. Esta tiene menos floración ya. Y acá tenemos la otra que también da unas flores espectaculares bien bonitas, miren. Y pues acá también tenemos una de las rojas, miren. También con muchas flores, muy bonita. Acá tenemos a la Michelle Obama. Vean los ramotes que también tiene ella. Miren. 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 Otra cosa súper importante que hay que continuar limpiándolas, quitándole todas las hojas secas, toda la floración que ya cumplió con su ciclo de vida. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos la arcoiris que tiene muchas flores. Está muy bonita, pero ya algunas de ellas, pues ya cumplieron su ciclo de vida. Miren, que es importante, pues, que se las quitemos, se las retiremos, para que si no le quite, pues, fuerza a la planta, la nueva floración que ya viene en camino a los nuevos botones. Y esa es la manera, pues, que tú vas a mantener a las coronas de Cristo, pues, que te continúen dando floración. Les digo que es súper importante mantenerlas saludables, limpias. Miren, y pues, así las disfruta uno más cuando las mira, pues, bonitas. Miren, arregladitas. Vamos a ver si podemos enfocarle bien la floración, ya que, oye, como les digo, está nublado. Entonces, cuando está nublado, como que las flores no salen muy bien las tomas, miren. Ahorita está en un color rojo muy encendido, muy bonito. Algunas sí, otras, miren, más clarito. Se ven bien combinadas. Sé lo bonito de las coronas de Cristo, amigos, que tiene varios cambios. Y a veces en la misma planta, pues, se ve bien bonita esos cambios de colores que tiene. Miren. Y ella da unos ramotes grandotes, solo que la flor, pues, es mediana para los que la conocen. Pero los colores son muy bonitos de esta planta. Bueno, mis amigos, llegamos al final de este video. Espero que todos esos consejos les ayuden ahí en su jardín para que tengan sus plantas más bonitas. Entonces, amigos, cuídense mucho. Les mando abrazos desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.